Los vergonzosos hechos que marcan a Cobre Loa relacionados con el comportamiento de algunos de sus jugadores que protagonizaron una fiesta antes del partido que perdieron por 4 a 0 la semana pasada y para la que no contaban con autorización. Quien sacó una de las peores partes, tanto en lo futbolístico como en imagen, fue el protagonista de esta fotografía, José Barrera. Quien, aparte de tener que ofrecer una disculpa pública a carabineros, explicó su visión respecto a lo sucedido. Yo creo que fue una, como se dice en buen chile, una maricona. Fue una maricona bien grande que me hicieron, porque yo venía jugando muy bien, venía haciendo goles, me había ganado el puesto de titular y sale esta foto, creo que fue una maricona muy grande. ¿De dónde sale, creíste tú? La verdad es que no tengo idea de dónde salió esa foto. Si supiera, la verdad es que en este momento, quizás, no sé, me hubiera ensañado esa persona, pero ya está, ya está, la caga ya está y hay que asumirlo más como hombre. Claramente, desde la óptica de Barrera, su actuar, por lo demás reprochable, no es el problema, sino que el hecho de que se haya filtrado la fotografía. Yo siempre he sido una persona buena, que trato de ayudar en lo que más pueda, quizás lo hincha con una camiseta, no sé, pero esto que hicieron, la verdad que fue daño, fue solamente daño porque yo creo que no había ganado bien en la cancha y que me pase esto, creo que es muy feo, muy feo, la verdad que porque me ha doliado mucho, me ha doliado mucho porque han sido días muy difíciles. Una situación que no solo afecta al desempeño deportivo del club y su imagen, sino que también a quienes día a día acompañan presencialmente y a la distancia a los zorros del desierto. Y los socios aquí en Calama estaban molestos, yo creo que a Correloa le faltó, no a Correloa, sino que a los jugadores, a estos tipos que se creen ídolos, le han faltado respeto a un hincha grande, a un club grande, a un manchero en el nombre de una historia tan rica como es la que es Correloa. Nosotros vinimos a presentar nuestro malestar contra ellos porque esperamos que con Ñublén se ganen o si no las cosas van a cambiar de color aquí en Calama porque ya vamos a ir a respetar a nuestro club. Una difícil situación a la que sí o sí debió hacer frente la dirigencia. Lamentamos mucho lo sucedido estos últimos tiempos acá en Correloa, pero nosotros hemos decidido, el directorio, en poder, en tomar una determinación. Hemos decidido cesar de sus funciones a cuatro jugadores de Correloa. A don José Barrera, a don Nino Roja, a don Boris Sandoval y a don Miguel Sangüesa. Por todo lo ya conocido y algunos otros jugadores tomaremos algunas medidas que las vamos a definir en el transcurso de las horas o dentro de la semana. Una difícil determinación considerando la posición deportiva del club, pero que viene a intentar limpiar el nombre de una institución cuya historia, junto a la de toda una hinchada, no puede ser permitida por respeto a los colores y a su gente. ¡Arriba Correloa! ¡Y los demás son pura hueá! ¡Y este coche tu padre! ¡Fix! ¡Fix!